Bienvenidos a un domingo más del curso de formación de cuadros panafricanistas de base en la asignatura de liderazgo y proceso dentro de la categoría de Irene Llamba. Mi nombre es Leticia Rodríguez, soy la jefa de estudios de la Malcom Garvey University, coordinadora del movimiento panafricanista argentino, corresponsal de Ucuro África TV en Argentina. Los saludo en nombre del decano y el rector de la universidad, el doctor Fidel Juez, y el inspirador y guía del proyecto garbellista revolucionario negro en el mundo hispano, doctor Aguín Fuea. Para los que vienen por primera vez, la Malcom Garvey University es una escuela de formación de cuadros de dirigentes de la Organización Política de la Cuarta Internacional, panafricanista garbellista Simarrón Rastafari, Womanix, que pretende dar la continuidad a la obra de la UNIA y la ACL en el mundo hispano. La universidad fue fundada en Barcelona en 1997 por inspiración y obra del doctor Aguín Fuea y el partido de Panteras Negras. Proceso homoguale. Proceso homoguale. Dijimos, desde el Congreso de Zaragoza, en 2019, la escuela se congrega todos los domingos para crear una unidad temática. Al día de hoy, la universidad y la Cuarta Internacional, tras muchos esfuerzos de constancia, estamos presentes en 20 países como Argentina, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Francia, Venezuela, Perú, Chile, República Dominicana, Cuba, Brasil, Uruguay, Colombia, etc. Para articular orgánicamente al movimiento de liberación negra. Bueno, hoy la asignatura de liderazgo negra en la unidad temática vamos a presentar al profesor Melivi Ciprién, quien nos va a hablar de su libro Grito Africano por el Derecho a Existir. Bueno, voy a darle la palabra a la compañera Gilda Durga del Movimiento Panafricanista de Misiones Argentina para que haga la presentación del profesor. Buenas tardes. Gilda. Buenas tardes, compañeros. ¿Se me escucha? Sí. Sí, sí. Perfecto. Perfectamente. Ciprién Melivi nació y creció en Suétele, al sur de Camerún. Fue ordenado sacerdote el 9 de diciembre del año 2000 en Evolowa, donde trabajó varios años en su diócesis. Es licenciado en teología moral y espiritual. También es psicoterapeuta y actualmente está escribiendo una tesis doctoral sobre el sociólogo y teólogo africano de la liberación, Jean-Marc, en la Facultad de Teología de Victoria Gasteiz, colaborando también pastoralmente en la diócesis de Victoria, es actualmente párroco de la Guardia y pueblos de alrededor. Partiendo de su formación de base en la teología moral fundamental, su sensibilidad intelectual se orienta en colaborar para inscribir la ética cristiana en el comportamiento de los actores sociales de África y de los amigos de África. Ciprién cofundó en el año 2012 la Asociación Clérigo Africano de Madrid, compuesto por sacerdotes religiosos y religiosos africanos en Madrid y alrededor, teniendo como patronos los santos mártires de Uganda. Ha escrito muchos artículos en libros colectivos y en revistas tal como Humoya, Éxodo, Mundo Negro, etc. Ha participado varias veces como ponente en el Congreso de Teología de Madrid. Participó también como ponente en el Foro Religioso Popular de Victoria en el 2015. Imparte conferencias, charlas y tertulias en España y en África sobre temáticas liadas a la realidad africana. En 2014 publicó el libro Grito Africano por el derecho a existir. Tiene varias entrevistas en www.religiondigital.org. En el 2020, en Camerún, se le ha otorgado el Gran Premio de Excelencia Patriótica por el Apostolado Social, promovido por la visión Giafrica Plus, un consorcio de medios de comunicación. Ciprián es, sobre todo, el fundador y el promotor de la Fundación Adviscer Humana del proyecto Edu Camerún desde 2013, que se dedica a escolarizar a niños y niñas de familias humildes de Camerún. Gracias. Muy bien, compañera. Ahora le damos la palabra al compañero hermano Ciprián Melivi. Muy buenas tardes. Gracias por su presencia, hermano. Muy buenas tardes a todos, a toda la audiencia. Muy buenas tardes a agradecer esta ocasión, esta oportunidad de compartir en este espacio académico las reflexiones que hacemos en esta lucha del panafricanismo. Quiero saludar ante todo al profesor, al doctor Buenfubea, que nos conocemos desde muchos años. Hemos llevado a muchos encuentros en la lucha aquí en España. Y tengo ante todo dar mis felicitaciones en la labor que se hace en esta universidad, Malcom Garvey, de visibilizar nuestra lucha y dar un espacio científico para la reflexión y permitir que sigamos adelante. Bueno, ¿qué se me ha hecho para presentar este trabajo que realicé hace ya 10 años? Lo he pensado un poquito de una forma, porque la hermana me dijo que tendré un tiempo, digamos, de 40 minutos y el libro es muy denso, con lo cual he, digamos, apuntado algunas reflexiones para el espacio que tenemos hoy. Quiero decir ante todo que la reflexión tiene como fondo el espíritu de un panafricanismo de lucha que siente la necesidad de cubrir todos los ámbitos de la ciencia y del conocimiento. Yo pienso que nuestra lucha tiene que ser como siente del conocimiento. Bueno, como se ha dicho en la presentación, yo tengo una formación de base en filosofía moral, teología moral, y bueno, la moral de preceptos, la moral de virtudes, y sobre todo la ética, lo que se llama la moral social y política. Esa es mi formación de base. Por eso, a eso tengo también que añadir que las reflexiones que salen en ese libro tienen aportaciones de mi educación. He tenido la suerte de tener una educación tradicional africana, he crecido en un pueblo, me han iniciado en algunas costumbres de nuestra tierra africa, y también una educación moderna, con la educación, digamos, escolar en Camerún. Y también las reflexiones vienen de mi experiencia de vida como actor social en África y en Europa. Con lo cual, el trabajo es un ensayo crítico y provocador. Quise provocar, no provocar a las personas, sino a las conciencias y a las reflexiones. El texto se dirige, digamos, a tres categorías de personas. A los blancos europeos, los occidentales, por un lado, a los afrodescendientes de la diáspora, con conexión con su afrodescendencia, por un segundo lado. Mis reflexiones son para aportar al debate de los que vivimos en la diáspora y que tenemos conciencia y conexión con la afrodescendencia. Es decir, uno que ya ha elegido que, bueno, ya no tiene nada que ver con África, pues igual nada le va a interesar en eso. Entonces, esta diferencia es muy importante. Y, digamos, la tercera categoría de personas a quien dirijo el trabajo son, por supuesto, los hermanos y hermanas africanos que viven en África, que trabajan en África. Pero en la exposición que voy a hacer hoy, podéis entender que no voy a dirigirme ni a los blancos, a los europeos, porque, aunque en el libro aparece todo lo que yo quiero decir a ellos, ni voy a hablar a los africanos que viven en África cuando estoy allí organizando conferencias y todas las actividades allí, sé cómo dirigirme a ellos. Con lo cual, mi presentación de hoy está dirigida al mundo de la diáspora afrodescendiente. Por eso, bueno, uno que tendrá la oportunidad de leer el libro algún día, podría tener el discurso, digamos, completo. Bueno, quiero dar algunas claves de comprensión del texto. Primero, afirmar que yo pienso que estamos en guerra, en guerra contra los imperialistas, contra el occidente. Cuando digo, ¿y por qué lo digo? Porque al observar, el occidente no ha podido pensar otro modo de relacionarse con el mundo negro africano desde el inicio, solamente para someternos, explotarnos, aprovecharse de nosotros, debilitarnos y aterrorizarnos. Eso ha sido de generación en generaciones. Y con esta observación, bueno, yo he llegado a la construcción de que esto no va a cambiar. Por eso, considero que estamos en lucha. Lucha contra un sistema, contra ellos, y yo pienso que es un tipo de lucha en donde tenemos que buscar cómo devolverles sus propias armas. A eso me quiero referir y dar el ejemplo con orgullo de Senegal, que, como sabes, acaban de tomar el poder unos hermanos que han comentado el panafricanismo desde siempre usando las armas del mismo sistema que, en este caso, es la democracia. Ellos han estudiado el sistema, han trabajado y, bueno, han llegado a retornar, ¿no?, las armas contra ellos. Bueno, y en esa lucha creo que es importante asociar a la vez la eficacia y la determinación. y eso, bueno, otro punto, pienso, es que tenemos que evitar la actitud de los inocentes de buena fe. Yo lo suelo llamar así, inocentes de buena fe. ¿Qué entiendo por eso? Es decir, hacer como las personas que plantean mal los problemas y luego se sorprende legitimando soluciones equivocadas. ¿Cuáles son los adversarios? ¿Qué hay como problema? Y llevar una reflexión interesante. Y también pienso que en nuestra etapa actual del panafricanismo tenemos ya que pasar de un panafricanismo quejoso y llorón a un panafricanismo constructor y estratégico. Es decir, no se puede ganar un combate, una lucha como la que tenemos sin estrategias, ¿no? O llorando, quejándose, siempre, ¿no? Hay que entrar ya en la lucha estratégica. Y otro elemento que digamos, esos datos de comprensión del texto es la cuestión fundamental que yo la veo como estructurar nuestra identidad hoy en el mundo en el que nos encontramos. frente al que estamos el mundo que está tomando forma. Es decir, la realidad de hoy es que estamos pasando de un mundo unipolar mandado por Occidente encabezado por Estados Unidos y se va tomando forma un mundo multipolar. Se trata, pues, principalmente de una conciencia de lo que somos considerando de dónde venimos, de lo que sabemos y de lo que hacemos como afrodescendientes y de cómo construirnos hacia el futuro. bueno, eso me parece que es la base de nuestro trabajo y es también la base de mi discurso, mi trabajo. Paso ahora a la, digamos, he preparado la presentación en cinco puntos. El primer punto voy brevemente a presentar, digamos, el libro articularmente. en el segundo momento, pues, voy a centrarme en lo que yo pienso que es el discurso más que nos toca a los de la diáspora, ¿no? Lo he titulado África, ahora o nunca. Entonces, allí voy a apuntar en un primer momento lo que no debemos hacer como afrodescendientes, en un segundo momento lo que debemos hacer. Es decir, he querido hacer la cosa digamos de modo como sencillo, ¿no? Hay cosas que yo pienso que no debemos hacer y hay cosas que yo creo que debemos siempre hacer. Y luego llegaremos a digamos una etapa de propuestas, ¿no? Para una conciencia africana despierta. Y terminaré pues dando una 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 digamos un análisis de la manera por la que observo la afrodescendencia en la diáspora. ahora con todos los años que estamos en la lucha he podido digamos identificar formas y actitudes que están presentes en nuestro mundo y que distinguen ayudar a entender esto algún comportamiento que uno puede encontrar en nuestra lucha y que nos puede ayudar a avanzar. Y bueno, terminaré con un tipo de poema que está en el libro que intitulé Shema África, es decir, escucha África. Bueno, hablando del libro digamos orgánicamente, el libro tiene seis capítulos con un prólogo del profesor Juan Boseta Mayo que es director de la Cátedra de Ciencias Religiosas en la Universidad Carlos III de Madrid que es un gran escritor, es el máximo teólogo de la liberación actual en España, en el mundo hispanohablante y en el mundo. Luego hay una introducción donde hago una declaración de intención diciendo al lector que bueno, el texto que vas a encontrar es un texto duro, provocador y conscientemente provocador. Luego un primer capítulo que se titula Sobrecogedora África y un segundo capítulo que se titula Crit entre comillas perfecta. Un tercer capítulo que se titula Diativa desde mi fe como negro africano. Otro capítulo titulado La teología de la liberación cuestiona la iglesia en África. Un quinto capítulo África ahora o nunca. es digamos el espacio que nos conciene más. Y un último capítulo que se titula África humana en donde valoro la la positividad de todas nuestras costumbres etc. Y la conclusión tiene por título África la esperanza intacta o si si que Dios bendiga África. Y un post de un misionero vasco que ha trabajado digamos más de 30 años en Uganda el doctor Lázaro Bustince que es actualmente profesor en la Confulgencia. Bueno hermanos y hermanas ahora quiero que pasemos estamos ya en el libro que nos concierne que yo llamo África ahora o nunca hablando a los afrodescendientes de la diáspora que tienen una conexión con su afrodescendencia otros tienen conexión con África de modo real es decir entonces yo pienso que en nuestro espacio en nuestra realidad he apuntado algunas cosas que yo llamo lo que no debemos mostrar primera cosa traicionarnos e eliminarnos unos a otros esto hay que borrarlo en nuestra mentalidad en nuestra actitud esta facilidad que se suele encontrar en el mundo afrodescendiente de que si la desgracia de un hermano una hermana viene sería alrededor de él de él creo que es un punto que de verdad tenemos que borrar una actitud de ingratitud de falta de la lealtad que se suele encontrar en nuestros ámbitos una ingratitud alguien te ayuda te apoya y luego pum le apoya por la espalda son puntos que debilitan nuestra lucha nuestro vivir juntos nuestro seguir juntos una mentalidad que yo llamo de crecer un intento de crecer destruyendo a los hermanos hay a veces se encuentra en nuestros ámbitos gente que empieza que puede crecer o en el ámbito profesional o en el ámbito familiar o humano solo destruyendo a los demás pues no eso no puede ayudar a la lucha avanzar otras cosas tener una forma del síndrome de ensimismamiento es una palabra que está inventando es decir si yo llego a un punto o algo tengo que ser el único nadie más por eso bueno yo según voy avanzando en la edad ya no creo mucho cuando se me presenta alguien diciendo ese ha sido el primer negro de haber hecho eso el último negro de bueno puede ser un héroe pero en ese momento tenemos que atraer a más gente alrededor de nosotros eso eso es un éxito de ser el primer negro en el mundo no sé qué de haber tenido tal premio tal título en tal universidad entonces si tú pasas todo tu tiempo siendo el único negro ahí que va a ayudar para la causa yo pienso las cosas que yo digo en ese libro que no tenemos que salir de esta mentalidad del ensimismamiento no en la cultura Bantu Bantu que es la de África Central hay un proverbio que yo critico diciendo que eso es un proverbio de vergüenza que dice el proverbio dice en la misma colina en la misma montaña no se puede haber dos baobas el baobas es un árbol simbólico de la selva no el baobas un árbol de misterio para querer decir que bueno si uno ya ha llegado tiene que ser el único ahí no hay que hacer crecer más baobas alrededor es lo que va a hacer potente la fuerza y es si 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 vemos en el fondo la la noción de élite élite intelectual élite política élite económica que nos han enseñado los colonizadores era para eso para facilitar la la corrupción eso se ve en los países de dictadura no que bueno se hacen algunos puntos algunos élites y alrededor nadie más entonces qué pasa esas élites se manipulan fácilmente y no faciliten el crecimiento de más personas por eso se puede entender ahora lo que está pasando en áfrica con la juventud es que la juventud está harta de las élites porque que han hecho las élites han crecido solo en la mentalidad de ser el único vaobá todo el mundo tiene que comer en su mano tiene que vivir vestirse por él pues no no yo critico duramente eso eso no 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 estamos hablando aquí de del tema por ejemplo de apoyar algunos líderes que pueden surgir con un carisma eso es otra cosa porque los líderes sociales que surgen en nuestros ámbitos no se comportan como élites las élites son personas corruptas que entienden que son la salvación de los demás y impiden todo alrededor de ellos para que sean los los únicos entonces yo creo que es algo que tenemos que salir de esa mentalidad otro otro eh 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 alguna actitud eh fundamentalista dogmática eh que suele aparecer en nuestros ámbitos tengo yo la razón los demás se equivocan y uno que no está de acuerdo conmigo pues yo eh no entiende no hay debate no hay argumentación pues no eso no puede hacer no puede hacer avanzar la causa la causa avanza cuando se se debate las ideas eh eh y permitir que eh esa aceptación de que el otro el otro puede tener la razón puede pensar también eh y y juntando las ideas podemos avanzar mejor otra actitud eh que se observa y que no tenemos que hacer es la mentalidad de fraudes no esta falsedad que a veces se encuentra en nuestros ámbitos no la falsedad eh 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 intelectual o financiera eh en eh en nuestro en nuestro ámbito eh engañar al otro eh abusar de la confianza del otro pues no ok eso debilita eh ¿no? el enlace el enlace fraterno eh entre entre nosotros ¿no? eh otro elemento que tenemos que negar es seguir teniendo el complejo de esclavo el complejo de esclavo pensando que somos inferiores somos no 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 eso tiene que quitar de sacarlo de nuestro eh 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 arrastrar eh la mentalidad de arrastrarse arrodillarse eh y en este en lo que estoy hablando he observado una eh 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 paradoja ¿no? a veces hermanos y hermanas nuestras eh mientras es se comporta de modo burro o malo con los hermanos pero entre el colonizador o el imperialista se arrodilla ¿cómo es eso? no esa mentalidad de cuando estamos ante un blanco ante yo me 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 tenemos que salir de esta mentalidad bueno yo siendo en el mundo eclesiástico eso es muy frecuente bueno ¿por qué? porque nos forman forman por eso yo suelo decir a algunos yo soy un desastre del ámbito en mi en mi en mi mundo eclesiástico yo soy muy raro me han me han llamado a veces de muchos nombres cura comunista bueno yo lo acepto lo asumo lo esencial es que mis derechos y mi dignidad no se negocian no 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 y a veces bueno menos mal hasta ahora que mis jefes lo han entendido han sabido que este tiene carácter tiene genio pues no le tocamos de cualquier modo pero esa vez es muy frecuente en nuestro ámbito de la diáspora descendiente ¿no? encontrar gente que de repente asume asume la inclinación la arroguiarse pues no pon la mano sobre la mesa y otro punto es otra sí eso va en la misma línea ¿no? de que uno bueno los que se mueven entre entre Europa y África ¿no? entre Occidente y África se observa que aquí en Occidente él se pone chiquitín así se comporta se inclina y llega a África y bueno se pone el grande a un qué contradicción qué contradicción hombre aquí en Europa no habla chiquitín chiquitín se somete en todo pero llega llega y hace ruido bueno yo creo que ese diagnóstico es importante porque bueno no podemos avanzar en una lucha como la nuestra en la falsedad humana ¿eh? ¿qué me entiendes? es un texto que a veces uno se lee o quiere vomitar o a veces me empieza a insultarme bueno son mis reflexiones y experiencias como he dicho mucho de lo que comparto en el libro son experiencias vividas ¿no? acompañando a gente viviendo en grupos en acciones son actitudes que reflexionando yo digo eso no nos puede ayudar para avanzar ¿no? otro elemento es el afropesimismo negro ¿qué quiero decir con eso? negro africanos negras africanas que son pesimistas sobre la descendencia y yo digo madre mía si tú el negro tú piensas bueno yo entiendo por ejemplo que en mis en mis charlas aquí en 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 Europa en Occidente bueno como yo tengo un discurso muy esperanzador muy revolucionario ¿no? yo suelo decir a los europeos que tranquilo ¿eh? va a llegar un momento que vamos a invadir esta tierra y tomar el poder ¿o? que un occidental un europeo sea pesimista sobre África le puede entender porque como se ha dicho desde siempre no han tenido ni un pero que un negro un afrodescendiente piensa que no no podemos nada ese 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 sentimiento de fatalidad pues no 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 hay que creer y yo 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 digo más puntos de 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 negatividad hay que inventar positividad hay que inventar esto crearlo porque como sabéis soy psicoterapeuta ¿no? en el en el en la en algunos puntos de terapia en la psicología se indica por ejemplo que hay que hacer repetir al paciente la actitud que le queremos hacer adoptar es decir si queremos que alguien salga de un problema de una hito ¿no? le hacemos repetir el contrario y así él va asimilando con la repetición y eso le puede ayudar a salir entonces imaginaos que estamos en esa lucha pero nosotros mismos somos pesimistas ¿cómo vamos a salir? entonces yo digo hay que salir del afro pesimismo el afro pesimismo no nos puede ayudar avanzar 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 el tema es el tema de lo que yo llamo acomodarse con la debilidad mental bueno quiero explicar la debilidad mental son algunos puntos que que puede que a veces tenemos entonces yo creo que no 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 podemos acomodarse pensando que eso es lo que facilita que nos consideren como esclavos o como inferiores esa manera de ver que bueno yo no puedo bueno esta mentalidad de creer en la brujería y en la oración decir bueno yo se lo puedo todo bueno creer en cosas digamos en donde yo no soy protagonista ¿eh? ¿sabes que en el mundo afro es por ejemplo fácil de entender uno que te dice oye hay una bruja de mi pueblo una anciana allí que me ha no sé me ha comido en la brujería y eso me ha permitido yo digo vamos a ver no no yo yo lo llamo lo identifico como de mental también es lo que permite que nos ponemos hostil a razonar y a la crítica a la evaluación y a veces mirando un pasado muy lejano pensando que es lo que nos puede ayudar a solucionar los problemas los problemas de hoy bueno tengo que explicar bien nuestros valores de nuestra historia son valores primero que hay que asumir y sentir e incluso iniciarse entonces yo rechazo una forma de discurso que podría decir que los problemas reales que tenemos hoy por ejemplo problema de la fuerza militar problema de la fuerza económica de la fuerza intelectual son problemas de hoy la mentalidad de hoy entonces que nos puede ayudar a solucionar esto es captar la ciencia la tecnología estudiar la ingeniería estudiar las armas formar ejércitos fuertes para la seguridad de nuestros países y tener en el corazón toda la historia de nuestra cultura sabiendo que hemos tenido grandes militares grandes reinados que han sido potentes en la historia entonces esa relación de corazón y de emoción y yo pienso que el mundo de hoy tiene los problemas de hoy que hay que conquistar este mundo porque a veces la gente no me entiende bien en eso piensa que yo menos valoro la mirada hacia el pasado no, 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 no yo me gustaría por ejemplo que a los jóvenes como yo yo tengo un proyecto en África en donde acabo de introducir en en las actividades con esos jóvenes porque bueno he empezado a iniciarles he formado ahí un curso que es de África entonces a esos chavales les enseño la historia de nuestros líderes de nuestros imperios y tal y ahora quiero avanzar en un punto que yo llamaría la iniciación a las prácticas tradicionales africanas es decir si un joven ya es universitario bueno el mismo ya puede aceptar tener algún tipo de iniciación en nuestras cosas porque tenemos cosas nuestras yo he tenido suerte de iniciar que tiene el valor pero tú verás que uno que entiende bien esas cosas sabe cómo valorar el estudio de la ciencia moderna el estudio de la tecnología etcétera ¿para qué? ¿para qué con este enlace emocional que tiene con su tierra puede ganar y conquistar nuevos conocimientos y aprovechar para el bien de de la de de su tierra es digamos el cálculo que 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 creo que está en la buena dirección bueno y y por qué por qué yo critico mucho lo que llamo la 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 debilidad mental porque he podido observar que cuando por ejemplo algunos de nosotros estamos en esta en esta mentalidad de debilidad mental es en esos esos momentos esos encuentros donde se hace muchas mentiras muchos rumores donde se hacen muchos engaños hay por ejemplo algunas asociaciones nuestras en la diáspora tú llegas allí durante dos horas la gente pasa el tiempo a hablar más de los demás entonces yo dije ¿qué estoy haciendo aquí? es decir es una es una asociación de débiles mentales es decir no se reúnen para pensar algo constructivo no se reúnen para decir que bueno eso ya tiene un nuevo marido eso tiene una y luego ¿qué sale allí? nada bueno en la psicología fijaos sabemos que hay un dicho que creo que está en todas las culturas que dice que la unión hace la fuerza ¿a que sí? bueno pero en la psicología nos enseñan que hay un caso en donde la unión no puede ser la fuerza es la unión de los débiles mentales me explico imagina que gente que están cargadas de de envidia de celos si se reúnen tú piensas que ¿qué va a salir de ahí? es más celos más envidia más mentiras más más y entonces la psicología justifica que en ese caso la unión hace más débil al grupo porque bueno mejor tener dos o tres envidiosos en vez de tener diez porque con diez ya 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 estás para para macharte ¿no? bueno entonces hay muchos muchos camaradas que oye bueno padre he encontrado este problema este problema en ese grupo yo digo hombre si tú encuentras algo que tú piensas que eso no me lleva por delante no me hace avanzar mejor renunciar porque sabes cómo tenemos el vínculo de la de la comunidad porque somos humanamente sociables no no es nuestra cosmovisión entonces nos suele costar traer en las agrupaciones nuestras esos valores para avanzar es que traemos toda la negatividad hay gente que llega aquí los encuentros son o los encuentros de tomar drogas o de de sexo y tal y tú te dices bueno eso a qué me va a hacer avanzar para la cosa por eso yo digo esta mentalidad de debilidad mental pues aunque nos agrupemos pero si está la mentalidad esa pues no perdemos el tiempo y termino con lo que yo digo de lo que nos debemos hacer eso de consumir nuestros héroes no sabemos valorar mucho los personajes de nuestra cultura yo creo que eso pues como intelectuales es uno hay un libro de 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 Turam que fue un futbolista francés que escribió un un libro muy interesante me sentó al noar mis estrellas negras y menciona todos los personajes negros que en la historia entonces yo creo que eso es importante bueno pasamos en el en el en el tercer punto que yo llamo lo que debemos hacer yo creo que ya de nuestra toma de conciencia hay cosas que tenemos que ya escribir escribir en nuestro modo de ser en nuestro modo de actuar y he apuntado algunas había más no primero creo que tenemos que fomentar una utopía como una ilusión mayor tenemos que soñar a lo grande hay un 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 compañero en internet que suele decir el sueño no tiene fecha de caducidad es que nadie te va a reposar por haber soñado es que lo que pueden reposar es de no haber soñado hay que soñar a lo grande es muy importante y Nelson Mandela decía un ganador es un soñador que nunca se rinde es una mentalidad que tenemos que soñar a lo grande quiero ir más allá más elevado debemos dejar de lado lo que yo llamo la filosofía barata es decir bueno yo uno que llega aquí yo siempre voy a querer cosas porque no hay que ilusionarse hay que ilusionarse cuando vemos que los contra quienes estamos en guerra ellos ya están pensando cómo podrían vivir fuera de la tierra sí 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 ellos sueñan ya por vivir fuera del planeta tierra entonces nosotros también hay que soñar y cuando sabemos que mucho de lo que saben hacer lo han cogido de nuestra civilización estoy convencido de que por muy amante que uno puede ser de África nadie puede querer a África más que nosotros por eso quiero que pienso que debemos inscribir en letras de oro en nuestro corazón el amor a África porque todo empieza con ese sentimiento de querer yo quiero a mi tierra quiero a mi cultura quiero a esa forma de humanidad me me de acuerdo en un encuentro pues eh eh un un encuentro de con jóvenes eh jóvenes eh eh me eso la bala eh creo que tenía algo como 19 20 años bueno eh vino a a pedir digamos consejos a mi no me quería consultar oye bueno quiero ya entrar en el mundo de de la afectividad no estoy ya pensando en hacerme un novio y tal y tal y tal y bueno quiero que usted me dé un poco de consejo bueno os voy a confesar que con mi africanidad yo le dije a la chica oye mira más a los chicos negros mira más a los chicos bueno bueno porque bueno ¿qué me pasó? yo digo bueno esa esa porque ella tenía creo que su madre no su padre su padre es africano su madre es europea entonces bueno su padre en vez en cuando les llevaba a áfrica y la muchacha bueno salía como ya va a tomar un gore su vida ¿no? y yo la veía como un poco como un balance ¿qué hago con un europeo? y yo le dije oye mira los chicos negros son muy bueno ¿me entendés? ¿no? eso ¿por qué? por el amor que yo tengo porque yo veía la vida de esta muchacha yo digo oye qué bella será tu vida si te casas con un africano ¿eh? imagina tú de padre africano y te casas con un africano ¡pum! es africano que gana bueno una utopía otro punto que yo veo importante es el tema de que no es la lucha es una lucha de autodeterminación yo creo que tenemos que llegar ya a un punto de de credibilizar sistemáticamente todo lo que se ha construido sobre nosotros tenerlo como punto instintivo me han puesto un nombre de ese libro yo soy negativista yo no soy mejor pero aquí yo sabes que hay un dicho que dice oye no se puede tirar el agua y el bebé es un dicho que viene de nuestra cultura que no en una cosa no tiras el agua y aquí yo afirmo tenemos que tirar todo el agua y el bebé y luego evaluamos nosotros lo que es importante si quiero un poco de agua de esa agua la cojo si quiero el bebé la cojo pero que rechazamos primero lo que se ha montado sobre nosotros hay hay discurso que cuesta a la gente discutir dudar por eso me gustó un día no sé en ese espacio y creo que tendremos más ocasiones os pueda hablar del cristianismo de la crítica al cristianismo porque hay una manera de montar leyendas hay un montón de leyendas que están en ese asunto y por eso yo suele decir porque a veces hay gente que me preguntaron un día y por qué tú no sabes de la iglesia y yo digo pues no no voy a salir porque si yo salgo lo que voy a decir de fuera pues será como un disgustado no no yo soy cristiano y soy el cura y me quedo dentro y por qué me quedo dentro porque quiero demostrar de montar de credibilizar las mentiras y proponer lo que sabemos que es verdad y etc con eso es otro punto entonces yo pienso que en ese nivel de nuestra lucha es importante escribir en nuestra mentalidad la decredibilización de lo que se ha establecido para nosotros con palabras con actitudes hay un un autor congoleño que escribió un pequeño opúsculo que se titula manifiesto de la renaissance africana entre la memoria y la profecía ahí afirma lo siguiente no podemos y no debemos continuar mirando las cosas con los ojos y las gafas de los otros y contar y a explicar nuestra historia con las palabras y los paradigmas de los demás es decir de los vencedores ya es el momento de tomar en consideración el punto de vista de los vencidos de las víctimas y de los excluidos de la historia así de claro hay un nivel un nivel y eso creo que está en todas las disciplinas científicas mucha gente no se ha por ejemplo planteado el tema de que el pensamiento africano o la filosofía africana o la teología africana o todo lo que viene de África puede opinar sobre las otras culturas por ese momento en ese libro yo tengo un capítulo que he titulado crítica africana sobre la civilización perfecta entre comillas es decir quiero que me escuchéis como africanos creo que os voy a valorar también y ese es el punto que suelen matar a muchos últimamente estuve en el congreso uno tuve que empezó a gritar y a manifestar y salió y se salió yo paré de hablar y luego bueno la organizadora vino a presentarme disculpas oye eso no estaba previsto yo no arreglamos allí pero yo estoy aquí hablando el punto de vista del negro africano sobre la cultura esta me tienes que escutar porque yo también tengo opinión entonces yo creo que es es el momento tenemos que decirles lo que pensamos y yo tengo una caricatura que a veces cuando yo hechalas aquí en España yo tengo caricatura de cómo mi análisis de esta sociedad he categorizado a lo que yo llamo cuatro tipos de miradas sobre nosotros solo os voy a dar los puntos entonces primera mirada que recibimos aquí es la mirada de los lepenistas los lepenistas son conocéis quién es Jean-Marie Le Pen el fundador del partido de la extrema derecha de Francia que él dijo para solucionar el tema de la inmigración de los africanos en Francia hay que lanzar entonces eso enseña qué piensa él es decir tenemos que desaparecer ellos se interesan a África sin los africanos primer punto los lepenistas entonces hay también los los indiferentes es decir nos ven les da igual te mueves tú comes no comes le da igual no se interesa ni a nosotros segunda mirada tercera mirada los tolerantes nos toleran como ya estamos bueno nos toleran toda la tolerancia y bueno y también hay otros hermanos que compartan nuestra nuestra humanidad entonces bueno cuando yo les suele dar esas categorías yo digo bueno es mi opinión sobre vosotros y la tienes que escuchar porque yo también tengo derecho a opinar bueno sobre hablando de esta utopía que yo creo que tenemos que fomentar como he dicho yo creo que tenemos que llegar ya a un punto de que la el respecto de nuestra dignidad ya no se negocia no se negocia ni mis derechos ni mi 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 respecto no hay que negociarlo eh y no ser mal educado decirlo porque a veces la gente piensa que si un negro afirma sus derechos es mal pues no entonces yo me pongo más más insistente más radical cuando digo esto eh mis derechos mi dignidad no se negocia y el último punto en este apartado yo lo llamo aprender a arriesgarse eh a veces el miedo nos nos asusta bueno entiendo que eh en algunos en algunos círculos de nuestra vida de nuestra formación nos ha formado nos ha inculcado de que no podemos nada yo creo que ya eh es el momento me vino me vino de varios libros varias lecturas y eh el shema africa shema es una palabra eh 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 esprayica ¿no? que significa escucha escucha africa es escucha africa os voy a leer el poema shema africa escucha generación actual escuchar hijas e hijos de áfrica nuestros antepasados eran esclavos vendidos como mercancías hemos sido tratados como animales trabajando día y noche para el beneficio de otros hemos sido traicionados por algunos de nosotros hemos vendido a valientes hermanos y hermanas a cambio de sal y de ropa sucias más tarde fuimos colonizados nuestra humanidad ha sido negada por los agresores civilizados nuestro espacio vital ha sido invadido por el europeo todo lo nuestro le pertenecía y lo usaba como le daba la gana nos negaron hasta el derecho a conocer la realidad por nosotros mismos hablar nuestros idiomas adorar a nuestros dioses curar a nuestros enfermos a venerar nuestros ancestros a rendir homenaje a nuestros errores a contar a nuestros hijos y para regalar una independencia bajo la dependencia nos prometieron el desarrollo económico y de un día al otro fuimos países muy pobres y endeudados nos explotaron y nos siguen explotando nos hablaron de la libertad y de la democracia y por ellos por ellas nuestros países están en guerra nos hablaron de derechos humanos para hacernos renunciar a nuestros a nuestras tradiciones y obligarnos nuestros nietos se hacen niños soldados a los 13 años les mandan matar y a quemar pueblos en sus comarcas algunos de nosotros son víctimas de crímenes rituales mientras otros rezan durante toda la noche a un Dios que nunca se ha interesado por nosotros cuando el europeo viene a nuestra tierra se le permite todo pero cuando llegamos a la suya él no quiere ni saber de nosotros seguimos vendiendo nuestros recursos naturales a precios ridículos firmando contratos injustos y en nuestro total prejuicio como si fuésemos la última generación que viviera en África Shema África escuchar hijos y hijas de África debemos despertarnos y decir basta ya hay que matar al oprimido y al cómplice que hay en nosotros antes de machacar al opresor extranjero muchas gracias por vuestra atención bravo muy bien que gusto que gusto por favor que gusto la verdad profesor increíble increíble acá en los comentarios bueno de los alumnos que están ahí ya le doy el paso a Clarisa para también darle el paso al profesor al profesor Fidel escuchar o sea que me emociona escuchar que alguien hable tan claro y con tanta verdad sin tapujos porque es como dice usted estamos acostumbrados en la diáspora a quedarnos callados al lenguaje correcto para quedar bien con este quedar bien con el Estado quedar bien con el gobierno quedar bien con el negro que trabaja para el Estado y te va a dar a vos entonces vos tenés que hacer lo que ese negro dice pero lo que ese negro dice es lo que le manda el Estado a decir es lo que le manda la iglesia entonces entonces eso eso el hablar con claridad y sin miedo es lo que tenemos que estar acostumbrados para poder iniciar esta revolución esta revolución que ya en nuestra madre tierra ya hay focos ya se está gestando entonces nosotros no podemos estar exentos de esa revolución con miedo con miedo a ser nosotros y expresarnos como como nosotros sentimos no podemos ser efusivos no podemos hablar con vehemencia ¿por qué? porque está mal porque tenemos que callarnos porque si no nos viene el latigazo detrás entonces justamente a ese latigazo es al que no debemos tenerle miedo porque latigazos por negro vamos a recibir siempre siempre el tema es que estemos dispuestos a que cuando venga ese latigazo sacar la espalda agarrar el látigo y pegarle al que nos da el latigazo como corresponde y ser nosotros mismos entonces me encanta me encanta el lenguaje que usted ha usado la claridad que usted ha usado y como dijo Malconecki si tienes miedo no vengas si tienes miedo no vengas entonces bueno voy a darle la palabra a Clarisa que desde un comienzo está para poder darle la palabra al profesor y a los compañeros que quieran hablar Clarisa tiene la palabra camarada ahí desactiva el micrófono ahí porque porque no lo escuchamos buenas tardes a todos por equivocación levanté la mano varias veces pero sí aprovecho la oportunidad pues para darle las gracias al profesor y a todos y mis expectativas eran otras cuando el profesor lo presentaron que era religioso y todo esto realmente que sorprendida a sus comentarios porque me aclaró muchas muchas dudas antes de terminar la charla la cual fue la debilidad mental religiosa porque sabemos que somos colonizados desde allí desde la religión entonces sí me gustaría en otra oportunidad que nos hablar más a fondo del tema porque pienso que desde allí comienza todo muchas gracias profesor y me gustaría seguir pues contactando gracias sí vale gracias es verdad que un día hablé con con la hermana Leticia y bueno iremos pensando cómo cómo organizarlo es decir porque bueno yo sé que en en nuestra lucha y en nuestra cultura el cristianismo en particular y las religiones reveladas en general han jugado un papel muy muy importante en tema de negatividad entonces ahora que en ese momento muchos de nosotros hemos adoptado ya esta forma de religiosidad es importante que se nos aclare muchas cosas para comprender la lucha porque la lucha no tiene que tener tabú no y a eso os puede asegurar ya que dentro del 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 cristianismo africano hay un gran movimiento desde muchos años que es del cuestionamiento de esta forma de religiosidad y que asumamos y y por qué es importante es importante no rechazar todo porque en el fondo como los estudios sobre la egiptología lo ha demostrado la fe monoteoista nació en África porque si África ha sido la cuña de la humanidad es que los que se 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 aprovecharon Moisés era un egipto y todo esto entonces y por eso pues no nos enseñaron las profundidades de 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 eso por un lado que el cristianismo que llegó a nuestra tierra ya era un cristianismo muy edulcorado arreglado a a a la manera del imperialismo de la colonización y ahora les cuesta el cuestionamiento que hacemos del mismo cristianismo desde África entonces creo que en el futuro encontraremos un espacio donde podría tratar de algunos temas en concreto para ayudarnos a comprender que si algunos son cristianos si uno quiere renunciar a la fe cristiana que a lo menos sepa por qué lo hace y si uno quiere seguir siendo cristiano que a lo menos que sepa por qué sigue así que por delante lo veremos y yo soy muy dispuesto soy muy dispuesto a eso gracias profesor profesor fidel si está por ahí conectado sé que andaba estaba en su vehículo por ahí profesor fidel no se escucha alguien la escucha si yo escucho profesor fidel bueno primero camaradas un cordial saludo con el puño arriba y la conciencia negra despierta ujuro áfrica libre esa consigna para arrancar porque nos inspira profesor el respeto hacia quien se logra percibir es una persona con largos años de experiencia y con la sabiduría la creatividad la iluminación de un auténtico anciano africano y eso merece el más alto respeto porque la disertación que ha hecho usted la charla la expresión la exhortación que ha hecho hoy en esos tres aspectos son el modelo de lo que nosotros pretendemos sea la formación panafricanista autónoma autónoma libertaria palenquera porque expresarse no desde un paradigma del lenguaje de la filosofía del pensamiento eurocéntrico sino se siente en usted la autenticidad de que expresa lo que ha reflexionado no solamente a lo largo de las lecturas sino sobre todo de la vida de la experiencia de la relación con la comunidad y ese es el saber y el aporte africano precisamente y nosotros como hermanos menores escuchando al mayor la actitud que ha tenido este quilombo hoy aquí con 21 integrantes ha sido la adecuada la que se debe tener la que tendría la tribu escuchando al anciano al mayor con admiración con respeto con seguimiento intentando intentando desde esa expresión calpar la sabiduría del mayor y es con esa y es esa la actitud que nos han legado los ancestros escuchar alrededor del anciano sentados de manera circular porque el anciano como lo ha hecho hoy de manera estupenda nuestro profesor recoge no la experiencia solamente de él sino recoge la experiencia de nuestros antepasados o sea recoge la experiencia colectiva y esa experiencia colectiva no solamente es para hacer memoria sino como él no lo ha dicho es para resolver los problemas del presente es para poder garantizar la subsistencia y la calidad de vida de la comunidad y para poder proyectar unas condiciones óptimas para la tribu para la comunidad hacia futuro y no solamente para quienes han nacido sino para los no nacidos o sea para las generaciones venideras pero con esa maestría que usted lo ha hecho nos ha además llevado a unas reflexiones del anciano que está educando a los menores que le está diciendo así no se habla del hermano estas cosas no se deben sentir no se deben pensar y educarnos desde adentro es la auténtica espiritualidad así de que hemos estado frente a una reflexión que es el modelo pedagógico y educativo que hemos planteado desde la universidad marcos garbi por eso siempre hemos dicho aquí no nos interesa crear élites intelectuales nos interesa recoger un conocimiento para aterrizarlo de manera práctica y concreta en despertar la conciencia negra y ir hacia el objetivo fundamental que es la constitución de una sola África con poder un solo pueblo negro unido fuerte y libre y es lo que nos está enseñando hoy el maestro el anciano el mayor el mayor nos está diciendo nos está corrigiendo nos está diciendo vea muchachos no hablen mal de ustedes vea nuestra comunidad hay que hay que valorarla miren no no valore primero al extranjero si primero no valora lo propio su cultura su experiencia estos son los errores que se cometen pero también al mismo tiempo nos dice esto es lo que se debe hacer esto es lo que debemos hacer es la forma como debemos comportarnos frente a esta situación pero además nos muestra la importancia de una espiritualidad y esa espiritualidad desde la perspectiva propia y bien nos reconoce en el momento actual que si bien es cierto que un alto porcentaje de la población ha tenido una formación cristiana nos deja entrever que se puede resignificar esa visión cristiana desde una teología de la liberación desde una revisión de esa postura que es la postura de la filosofía del amor que es equiparable con la filosofía del ubuntú es decir que ese sentimiento y esa construcción espiritual de África es la misma de Occidente porque el espíritu humano es el mismo y lo que resume y condensa ese espíritu humano es la solidaridad la empatía el amor la concepción pangeísta podría llamarse o sistémica como dice Occidente que todo está interconectado que todo es interdependiente que nada es aislado que si nos vemos desde el aislamiento al no contemplar al otro nos perjudicamos porque somos una sola red porque somos una sola integración de todo así de que por eso esta clase que hoy hemos escuchado recoge sintetiza de manera práctica concreta experiencial la filosofía pedagógica de la universidad Marcos Garvey y maestro y por eso para mí como decano de esta universidad quiero agradecerle mucho su presencia y convocarlo invitarlo a otras sesiones que se van a abrir específicamente en formación espiritual africana y propia para que podamos tener alguna reunión concreta en ese sentido y que se integre a el equipo de maestros que estarán orientando esa formación espiritual que pronto se integrará con nosotros muchas gracias maestro juro mi mayor respeto juro decano todo respeto muchas gracias bueno la verdad que un placer un gusto mientras va hablando el profesor voy imaginando cosas y haciéndome un montón de preguntas pero a ver de los camaradas que están acá hoy las preguntas para el profesor aprovechando acá su presencia aprovechemos que está acá en vivo y en directo para preguntar sacarnos dudas y como ya hemos dicho sin miedo sin sin miedo a hablar fabián sí buenas tardes a todas y todos buenas tardes pues también estoy muy emocionado por la intervención del profesor me ha llegado mucho me enorgullece la confundencia y lo poderoso de sus palabras porque usted dijo que no se iba al lugar donde estaba entonces hablar desde la institución dentro de la institución a la que usted pertenece es algo muy difícil de hacer no todos lo hacen y eso es digamos la valoración y la grandeza de de sus palabras quisiera preguntarle qué serie de sucesos de experiencias dentro del clero lo llevan a usted a publicar ese ese texto tan hermoso que no lo he leído pero como usted no 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 se expresó y da muchas ganas de de consumirlo qué experiencias lo llevó a usted a publicar eso bueno la verdad es que como sabes en ese tipo de luchas es muy complicado si yo contaría mi experiencia he tenido varias varias he pasado por varios momentos he sido envenenado en una parroquia así que soy como un fantasma sí 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 me han envenenado no 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 quise saber quién porque bueno fue algo tan fuerte tan bueno Dios me ha salvado pues sigo vivo y en con tema de de del texto ¿no? dentro de la institución primero te voy a decir los que compran y que leen más mi libro no son mis compañeros no son mis compañeros no son mis compañeros pero bueno ya ya sé por qué pero he utilizado una de los argumentos o técnicas que he expuesto es decir argumento de respecto es que mis derechos como intelectuales yo no los negocio y cuando tratamos de la ciencia es que hay que estar en la ciencia entonces si uno me quiere criticar me quiere atacar vamos en el plan de la ciencia y de los argumentos y ahí creo que bueno hay que levantarte pronto porque yo trabajo mucho trabajo mucho en ese libro en donde hago un tipo de recorrido del nacimiento de de la teología africana del pensamiento cristiano en África yo paso a los papás los papás que se han portado mal a mi punto de ver con África y yo lo menciono yo digo tal papá el papá que dijo que los soldados negros que habían colaborado en liberar que no entienden en Roma porque eran negros yo lo digo lo afirmo porque son datos históricos entonces en el ámbito científico ahí me quedo y si tenemos que hacer un debate científico pues me encontrarás y y y seguimos y y dentro de la institución hay que saber que la institución tiene muchas 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 reglas muchas que hay que saber respetar y y y jugar con esto no 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 caer por ejemplo en escándalo porque ahí te van a se van a entonces yo estoy ahí y me 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 yo yo considero que es mi sitio es mi sitio como se he dicho no quiero salir para hablar de fuera porque uno que sale ya te van etiquetar de todo no es un frustrado él quería ascender en los puestos no se le han dado por eso está hablando no 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 me quedo dentro y otra cosa es que a criticar o a cuestionar yo siempre para odio no porque yo quiero quiero a la vez a la iglesia y a África y nadie me lo puede reprochar porque yo soy africano soy negro en mi mundo yo es lo que quiero más entonces si usted se ofende del hecho de que yo quiero África yo me ofendería de que tú quieres a Europa eso como lo entiendes así de claro es que yo me considero verdaderamente africano y verdaderamente cristiano y del cristianismo que se ha enfrentado con nuestros padres un cristianismo impuesto imperialista pues no la generación actual ya no lo van a aceptar y en esa forma me muevo bueno con todas las dificultades y bueno varias porque bueno cuando yo publiqué ese libro estaba vivía en Madrid entonces colaborando en la diócesis de Madrid me llamaron a Luis Pau a explicarme y creo que un día había puesto aquí una homelía una homelía mía que yo creo que lo puse en Congo para africanista bueno lo voy a mandar a la hermana Leticia una homelía muy fuerte que hizo en una campaña había puesto un catestrato una campaña contra las esclavitudes modernas y hemos terminado la campaña con una misa retransmitida en la televisión española y uno me lía bomba muchos se ofendieron pero yo me defendí me defendí con la palabra de Dios porque yo estaba interpretando los textos de la palabra de Dios el dolor de mi pueblo así que pues así yo me muevo en eso porque dentro hay que quedar para para trabajar y por qué porque hay muchos de nuestro pueblo que han abrazado esta fe y si les abandonamos si dejamos la lucha es decir si dejamos algunos sectores de de dónde está nuestro pueblo sin hacer llegar yo creo que vamos a tener mucho retraso por eso he empezado por decir que creo que nuestra lucha tiene que abarcar todos los ámbitos del conocimiento no hay un ámbito que tiene que quedar sin sin hacer llegar bueno hay otros la política en donde hay más voces y en 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 ámbitos como el cristianismo y bueno yo no percibo todavía mucho 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 ese movimiento desde el el islam ¿no? pero bueno en otros sectores como african después desde el islam que ayuda a crecer en en nuestro movimiento así que seguiremos y y y avanzando en 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 nuestra en nuestra lucha muchas gracias profesor ahora María Castillo que levantabas la mano si me escucha bueno sobre todo más que pregunta es un aporte como dijo el compañero el profesor aparte de que esta gente ya tienen esta estrategia de siempre entrar a dividir la comunidad es un trabajo que nos ha costado querer volver a agarrar el hilo porque aparte de eso ha adentrado mucho la religión en cuestión del cristianismo ellos ven el cristianismo que es como que están aparte de la lucha que tenemos en la comunidad como si ellos son aparte pues como si a ellos no les va a perjudicar el día de mañana que a nosotros nos lleguen a sacar de nuestros territorios o algo según ellos al estar en la iglesia digamos ahí no van a llegar a tocarlos otra cosa que él tocó también que quería comentar era de respecto a nuestros abuelos he tenido experiencias propias de que como lo natural las medicinas tradicionales cuando hemos querido ir donde algún abuelo adulto mayor como le decimos aquí ellos se cierran no ustedes los jóvenes no van a aprender ustedes los jóvenes no quieren nada ustedes los jóvenes ustedes los jóvenes todo el tiempo se nos se nos dicen ustedes los jóvenes no quieren ustedes los jóvenes aquí pero ellos no quieren trabajar para podernos enseñar a nosotros los jóvenes bueno a ellos los jóvenes porque yo ya tengo mis años pero digamos no quieren compartir y y ahí es donde se termina nuestra cultura porque cuando ya ese adulto mayor ya llegó a su a su vida ya pasa a otra vida a mejor vida pues nosotros quedamos mira este era el único que curaba esto este era el único que le curaba la mordida de serpiente a este él tenía sus secretos ese secreto se murió con esa persona entonces ya cuando el joven quiere porque es difícil cuando el joven sale de él en decir yo quiero aprender entonces cuando eso sale hay que estar ahí para poderle enseñar a ese joven hay que trabajar con ese joven y esa es otra de las problemáticas que ha dividido mucho la comunidad porque el joven ya no quiere ya no quiere ser parte de la lucha porque el adulto mayor quiere ha agarrado la lucha como aparte de personal como de él mismo no quiere que seamos un grupo para podernos fortalecer la fuerza la sabiduría yo siempre he dicho que es la solución de muchos problemas y mucha división a la que tenemos y respetir nuestra comunidad esa es una estrategia que ellos por años por siglos han llevado y ahora nosotros cómo podemos hacer para que volvamos a ser unidos es un trabajo que está un poco difícil pero no imposible pero sí está bastante difícil sí bueno la temática que usted toca es una preocupación y bueno he tenido buena experiencia experiencia en eso de lo que llamamos de intentar recuperar lo que queda lo poco que queda de nuestra cultura para poder transmitir como les he dicho estoy trabajando en un proyecto donde intento hacer que las nuevas generaciones tengan tengan un enganche emocional entonces tenemos que saber que primero el golpe de pauperización que se nos ha dado ha sido un golpe muy fuerte muy profundo el golpe de 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 que se nos ha quitado incluso a la capacidad de querer nuestro ser es lo que explica que alguna en alguna generación y por lástima te encuentras con jóvenes que ya no se interesa ya no se interesa eso por un lado no sé cómo las personas que llevan fuerzas de nuestras culturas valores algunos lo han entendido en el sentido de un ensimismamiento soy el único que llevo este secreto y no hace ningún esfuerzo yo puedo comentar experiencias que he tenido en eso que la hermana menciona del valor de la medicina tradicional para intentar negociar a una persona que sabe algo y yo digo a lo menos dímelo yo porque yo a lo menos soy cura y puedo guardar el secreto por favor dímelo no te mueres con eso pero es como si tú te enfrentas a un muro no sé hasta ahora estoy todavía reflexionando a nivel filosófico cómo entender esta mentalidad de de no es cuando en en nuestro en nuestras culturas no hay una facilidad de transmitir lo que uno conoce yo vivo aquí en un pueblo donde los chavales de cuatro o cinco años les enseñan a hacer cosas que las abuelas y los abuelos hacían y en nuestra cultura cuesta a veces pero yo veo por ejemplo en algunos como en el caso de la zona de Camerún por ejemplo lo que se llama los los jefes de la chibu no el chef tradicional algunos que son jóvenes hay una nueva mentalidad que yo observo ellos bueno organizan encuentros culturales intentan hacer algo para abrir a abrir a jóvenes en agosto por ejemplo estoy pensando cuando uno un jefe de tribu joven es médico pero lleva muy bien el asunto de su pueblo porque hemos llegado a pensar que bueno esas cosas se van a morir y se van a perder si no las transmitimos entonces con él por ejemplo vamos a hacer en agosto un taller un taller de lengua materna decir traer a personas por ejemplo que enseñan a los chavales a hablar el idioma de su madre porque bueno todos hablan francés y vamos a aprovechar en ese taller enseñar a los chavales trucos como como quitarse de la morsura de una serpiente como pequeñas cosas que los ancianos que siguen ahí saben y que pueden transmitir y que a veces no son no son cosas de brujería porque a veces pensamos oh si no no es brujería es ciencia es ciencia saber por ejemplo en medio de una selva desaparecer no es brujería yo lo sé hacer me lo me iniciaron eso es de si tú y yo entramos en una selva yo toco dos o tres cosas ya no me ves con esos ojos ya no me puedes ver aunque estoy allí entonces son cosas que se puede enseñar a los jóvenes son trucos de la naturaleza y eso entonces es un problema fundamental y yo creo en cada en cada región en donde estamos de verdad tenemos que abogar a esto abogar y como algunos no son un poco cerrados yo yo suelo llegar a la negociación ok hay con algunos no quieren hablar entonces yo negocio yo digo por favor por favor enseña déjalo esto os doy un ejemplo la fiebre tipo ida que es una enfermedad que viene de agua del agua sucia en las zonas ecuatoriales y yo conocía a una una anciana que tenía un remedio de esto y yo mismo cuando yo me enfermaba bueno iba al hospital me me hicieron pruebas y siempre me salía paludismo y tipo ida ella me dice oye padre si hay que asociar el tratamiento de paludismo y de la tipo ida entonces yo tengo el remedio entonces yo digo pues yo yo me apunto y os juro que bueno yo tengo una sangre muy paludica el tratamiento que me hizo esa señora bueno habitualmente yo hago tres meses y me vuelve y me vuelve a repetir me vuelve a repetir la crisis de paludismo pero con su tratamiento yo pude hacer un año entonces yo digo me puedes enseñar me puedes enseñar esto no eso no se enseña no sé qué por lo oye si me ha salvado entonces cosas eso se ve y yo llegué a negociar con ella a negociar oye transmite algo a otra persona y a lo menos ella transmitió lo transmitió a una chica y esa chica lo así que es un punto de nuestra de nuestro trabajo también no no perder perderlo hay hay valores hay realidades nuestras y hay que intentar aprovechar lo 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 que se puede si por ejemplo uno ve un curso de iniciación y no sé qué por favor apúntate apúntate vete tú aprenderás algo y puede puede ser útil y para para nuestra cultura dana de nuestra directora de gente negra gente negra hola muy buenas tardes ojalá se escuche bien acá estoy en el auto y yo viendo cántaros así que espero que se escuche bien bueno me quiero sumar en primer lugar a los agradecimientos a la cascada de emociones que nos ha provocado el profesor muchas gracias gracias somos un grupo de y por la conciencia negra y estamos todo el tiempo trabajando mucho también para para poder llegar a hacer ojalá un modelo como como el que hoy usted nos ha nos ha presentado a mí bueno sumando a todo lo que han dicho y han destacado una de las cosas que también me llamó mucho la atención de lo que escuché fue la actitud poco de pena de sí de lástima hacia nosotros mismos y ese llamado a a dejar de este grupo de queja de pesimismo victimismo que uno está o una está todo el tiempo digamos tratando como en lucha interna pero mi pregunta es como un consejo de anciano como lo valoró el profesor Fidel en cuanto a qué hacemos con nuestros hermanos con nuestros hermanos con nuestras hermanas tenemos mucho trabajo interno las hermanas están arrodilladas están arrastradas y no sabemos a veces por lo menos a mí me pasa qué actitud adoptar porque a veces una duda en qué decir hasta dónde poner fe en que su conciencia se va como a desarrollar desde adentro y entonces no tener que estarnos nosotros interviniendo y otras veces digo no cómo cómo no le voy a decir esto si no se lo digo estoy teniendo pena como los blancos y bueno y es una disyuntiva permanente así que bueno muchas gracias y bueno ese era ese era mi aporte muchas gracias profesor bueno hermana te entiendo muy bien te entiendo y es un aspecto que viene de una anhelación de conciencia que nos ha sido inculcado desde muchos años es decir un tipo de querer aparecer políticamente correcto antes de oh no 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 si yo reivindico mucho eso van a pensar que pum 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 esto es casi una enfermedad para nosotros bueno entonces yo bueno menos mal que creo que para mí ha sido una enfermedad de niños porque yo lo he superado entonces aquí yo soy paroco de siete pueblos y bueno y me afirmo como paroco es decir la palabra la tengo yo mando yo lo aceptas bien no lo aceptas lo tienes que aguantar así de claro que quiero decir por eso vamos en la misma línea de no negociar no negociar tus derechos hasta el punto de que nos respetamos nos educamos pues si tú pasas esto pues no 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 yo no acepto si me tiene que salir el genio el genio lo dejo salir y porque bueno bueno os voy a contar una experiencia mi famosa homilia que os he comentado y entonces lo compartí en un foro de compañeros curas africanos y uno reaccionó me gustaría saber lo que han pensado para eso bueno y yo le contesté inbox le dije compañero me da igual me da igual de lo que piensa pero te has preguntado de si ellos se interesan en lo que yo en lo que yo pienso de ellos porque yo me voy a interesar de lo que ellos piensan de lo que digo y tú crees que eso tiene que ser un debate a nuestro nivel de cultura somos licenciados doctores y tú un doctor un licenciado tú debes pasar tu tiempo pensando de lo que los demás van a pensar de lo que he dicho pues no eso es un síndrome de esclavo lo que caracteriza un intelectual es la libertad de pensar si tú sacas una idea un pensamiento un discurso pero te da igual de lo que piensa la gente si tú tienes argumentos para defender defienden tienen argumentos en contra pues que lo publican que te puedes discutir pero que no pases tiempo arrodeándote diciendo oye que para pensar esa actitud de querer parecer políticamente correcto yo digo es como una enfermedad para nosotros y lo peor lo peor como os he dicho lo peor es que algunos que que lo hacen ante el blanco ante el imperialista pero se portan mal y peor con con sus hermanos ¿qué te pasa? un poco de coherencia yo prefiero que si te pongas en no sé qué en negociar tu dignidad tu 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 importancia lo negocias con todo el mundo que lo negocias también con tu hermano te dice algo que te ofende pues cállate pero no aceptan todas las críticas las insultas de los blancos y tal pero no lo aceptan de entonces es eso hermana tenemos que llegar a este punto de que lo que yo pienso lo que opino que eso es mi idea ¿eh? mi idea igual de lo que piensa el otro no no significa un absolutismo porque nadie tiene la razón absoluta pero el hecho de que yo me voy a tener dolores de cabeza porque en mi opinión van a pensar que no 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 pienso esto lo pongo en el debate si es un espacio de reflexión un espacio laboral eso y lo pongo allí y si yo tengo argumentos yo insisto repito cuando se trata de mi dignidad del ser humano si yo no respecto mi propia dignidad nadie lo va a respetar mucho menos el blanco no nunca lo va a respetar entonces yo digo soy digno y mi dignidad es esto así y punto no es no es un tema de que vamos no es guerra es que no yo hasta aquí me quedo eso es mío eso es mi derecho y yo no lo negocio y yo te respeto pero yo lo negocio así de yo creo que es una buena actitud profesor aquí está bueno el doctor abuio a ver que pudo lograr conectarse acá está doctor abuio bienvenido las palabras acá para esta clase maravillosa esta clase hola me escuchan si 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 quería saludar al profesor milibian bolana maya al pastor y uno de los de los sacerdotes católicos que realmente ha influenciado en España al movimiento panafricanista su labor es una labor muy importante desde el año 2015 2016 su libro ha sido ha galvanizado aquí la la epistemología vinculado a la espiritualidad porque muy pocos sacerdotes católicos africanos y negros en España y en Europa tienen la capacidad de reflexionar en voz alta con esa dignidad y con y con esa fuerza de Dios y una fuerza de hacia los hombres el el pastor milibi ha despertado muchas a mucha gente en España que se ha visto impactado por su por su línea pastoral por su línea de pensamiento y yo como un fan un hermano suyo he sido también una de las personas que dentro de la teología de la liberación negra hemos podido conocer su obra y conocerlo a él así que yo estoy muy agradecido por esta conferencia por compartir esta posición y por por el enorme impacto que el pastor ha tenido en España entre las comunidades negras de América y de África así que muchísimas gracias por esa esa intervención y también por también por el nivel intelectual de su de su tesis porque hemos conocido su tesis doctoral que no sé si lo ha contado pero tuvo dificultades para leerla por el contenido afrocentrado y panafricanista de la misma no sé si lo ha dicho pero pero yo lo digo bueno eso es un raro de la lucha pero si porque ahora que Putin está hablando que ahora que Putin está diciendo que Dios es negro pero el pastor ya lo dijo antes que Putin usted hablando antes que Putin en su tesis ahora que Putin lo ha dicho todo el mundo está hablando de pero en el año 2014 eso estaba en la tesis doctoral de de Cipres Melivi y eso creó mucho revuelto aquí en España a nivel de la universidad de comillas y y a todos los niveles de de la doctrina porque porque la verdad yo quería preguntarle pastor usted discípulo de de ya marc el a si si a lo mejor la gente ya ha preguntado como usted valora esas esas noticias que valen de Rusia con esos cuadros pintando a Jesús la virgen y toda la la familia de Jesús como negros es un es un es una noticia bomba muy fuerte que parece que no se quiere dar mucha visibilidad pero el los cuadros son de hace 600 hace 1200 años son del principio de la cristiandad y entonces no se ha se ha autentificado los cuadros y como usted como lo valora porque gran parte de su trabajo ha ido siempre en resaltar la personalidad africana dentro de la cristiandad vale yo te diría que cuando esta noticia salió yo lo comenté a un compañero bueno era como de broma pero lo estoy pensando que igual me voy a apuntar a partir de la semana que viene a un curso de ruso es decir aprender ya el ruso para para pedir una beca dentro de un año e ir a estudiar allí sobre esto por todo yo muy interesado como tú conoces y decir que con la manipulación de muchas cosas que se ha hecho en el cristianismo digamos occidental de la revelación bíblica de la historia sagrada nada nada me puede sorprender nada me puede sorprender con tantas cosas que se han manipulado para transmitir años tras años un cristianismo edulcorado lejos de la verdad revelada lejos de la historia real de la biblia de la historia de la relación de Dios con los hombres nada me sorprendería lo único es como sabes el problema que ha tenido Che Cantario con su tesis en 59 58 está en quedar en el ámbito científico por eso yo la verdad es que estoy pensando dando vuelta ¿por qué un doctor empezaría por estudiar la lengua y ir allí en plan de investigación y tratar de hacer avanzar eso sería como estar allí y es algo bueno ya sabemos como puchines pero bueno yo creo que la verdad es que mucho trabajo está en la concepción y el impacto que ha tenido el cristianismo en la construcción de una civilización imperialista conquistadora mucho impacto ha tenido el cristianismo por eso para volver a insistir en el argumento que he utilizado que en ese tipo de lucha hay que aprender las armas del enemigo para que al momento retornárselo es importante por eso yo me meto mucho en estudiar el sistema sistema comprender cómo eso ha funcionado porque cuando uno que se mueve aquí en Europa tú ves todas esas grandes obras que se han hecho en nombre del cristianismo tú te dices habrá algo habrá algo en esto esas enormes estructuras que se han realizado en siglos en esta tierra y que esa gente en nombre del evangelio iban a esclavizar a los hijos comprar y yo digo qué humanidad como que no han podido entender que en el evangelio está allí la hermandad humana sí sí pero no 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 se han entrado por por qué porque el impacto ha sido más el impacto digamos del cristianismo estructurado ha sido más para inflar a la humanidad europea en el sentido de la conquista del mundo conquistar el mundo es decir ir a misionar se convirtió en ir a someter eso es muy fuerte ir a misionar es decir anunciar la buena noticia la salvación la tal pero ellos lo entendieron ir a someter ir a aprovechar ir a engañar eso es muy fuerte por eso hay que deconstruir eso de dentro es decir demostrar que eso que habéis hecho ha sido falso en este punto en este punto en este punto y de dentro se puede entender así que doctora voy seguimos en eso y ya como sabes tenemos cita yo te espero por aquí pronto estaré en tu casa esa comida no me la voy a perder si señor si señor si así que gran parte de la gente que está ahí de la construcción de la cuarta internacional ha sido gracias a Cipri en Camerún siempre rebelde en todos los sitios donde le mandan para ser pastor y siempre buscando a los esclavos del campo en el quilombo así que el libro bueno seguramente ya ha hablado de él el libro tenemos que comprarlo tenemos que leerlo es un libro que ha revolucionado si estoy preparando la segunda edición bien si estamos trabajando en el texto para la segunda edición y el año que viene se va a traducir en inglés en Kenia un compañero que ha estado con nosotros en Madrid está ya en Kenia y se ha encargado de traducirlo en inglés y así que el comité científico me dijo bueno este texto pues es tan es un trabajo que he hecho bueno son 200 páginas pero es muy denso he sacado muchas fuentes muchas cosas que he estructurado allí de forma que como os he dicho los tres niveles de lecturas de la audiencia que quiero tocar es decir la descendencia de la diáspora el mundo occidental y en África de allí entonces yo observo que cada uno que lo lee creo que conseguimos lo mismo porque a veces uno que lo ha comprado lo quiere tirar lo quiere quemar quiere vomitar muy bien eso ha llegado por eso oye como que tú puedes decir esta cosa tú estás viviendo aquí y tú dices que tranquilo leemos qué te ha parecido como que tú puedes decir que bueno hay una frase aquí en donde digo la madera de mi pueblo entra en Europa sin visado de Schengen sin 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 pasaporte pero cuando yo quiero entrar me piden un pasaporte un visado unos segundos como que tú puedes decir eso eso es falso ah no 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 es para decir como a veces solo tiene reacciones pero eso es verdad la riqueza de nuestro de nuestra tierra ¿has entendido que se ha se ha pedido un pasaporte un visado al petróleo de Guinea Ecuatorial que entra aquí pues no pero ningún guineano puede entrar aquí sin visado claro de decirlo no es un escándalo una última cosa pastor usted en el periódico más importante de España en el país le hizo una entrevista donde usted decía que África no es la la cuna de la espiritualidad europea porque los europeos no están preparados para obedecer a los negros esto creó un escándalo de los vispados y porque sabes que en la lucha a nivel ideológico a nivel ideológico se suele hacer pasar a la a la concepción de los negros algunas cosas quiméricas algunas verdades quiméricas no entonces entonces si un si los negros lo 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 aceptan sin cuestionar sin sin criticar incluso se van a a a a tener una actitud de falso orgullo bueno eso es un es una realidad que existe en nuestro mundo de la de la codependencia entonces a lo que se refiere el doctor agui fue cuando el papa alemán benedicto 16 fue a africa y soltó una frase como que la africa es el pulmón de la iglesia del cristianismo yo y yo bueno me entrevistaron yo digo ojo ojo tranquilo dejarme pensar si africa es el pulmón de la humanidad eso significa que la humanidad está muy enferma muy muy enferma porque una humanidad africana que está negada machachada como que yo conozco muchos africanos que empezaron a sentirse oye no se han dicho yo eso para mí es una mula ¿por qué? porque en donde se toman las verdaderas decisiones sobre el cristianismo no pintan ni un ego ahí y hicieron pasar esto de que igual podía haber un papa negro y tal yo digo yo no creo mucho no creo mucho porque el blanco todavía no está preparado estructuralmente culturalmente a asumir la superioridad espiritual de un negro entonces si querés vender esas quiméricas cosas a algunos que lo van a creer que un día se van a votar a un negro como un papa pues yo no creo en eso y además si hay que votar un negro como un papa yo creo que van a tener tiempo para seleccionar seleccionar el negro más sumiso más aplavantista más arrodillamiento que podía haber entonces para la causa negra yo no creo que eso haría avanzar nada de nada hemos conocido la historia de Barack Obama ya sabes como no sabes hemos alegrado con la elección de Barack Obama en Estados Unidos pero yo no sé si alguien puede apuntar dos o tres cosas que ha hecho Obama sobre la causa negra entonces yo yo dije en esa entrevista que bueno yo no me lo creo y bueno muchos empezaron a oye como que chulo dices entonces para terminar el debate yo les dije oye bueno antes de pensar que igual se puede votar un papa negro empezar por votarme a su bispo de Madrid y veremos oh no 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 entonces dejamos el debate porque eso no se puede bueno y entonces yo digo imaginaos que se se nombra un obispo negro en Madrid igual va a haber un terremoto de fe en toda España entonces dejarnos de eso son cosas que nos pierde el tiempo yo conozco a muchos que ya se ponían oye oh la la oficialidad negra no 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 eso yo no bueno es mi manera de pensar porque hay que ser realista hay que ser realista hay puntos en donde yo reconozco reconozco que decir esto no es ni para desnegrar o para no sé desapreciar yo digo reflexiono sencillamente el cristianismo occidental romano ha sido trabajado años siglos tras años por ellos para ellos entonces yo acepto que tengan ellos porque son su cosa si 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 habéis trabajado para algo bueno un poco de honestidad quería que lo entendés mejor yo estoy de acuerdo que ellos entienden mejor esta forma de cristianismo porque es de su cultura yo os digo yo trabajo aquí en una zona donde la gente está muy muy metida en 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 las culturas del cristianismo español y yo les digo yo respeto esto porque eso forma de forma parte de vuestra cultura de vuestra identidad la virgen de tal la virgen de tal y yo lo respeto porque es vuestra identidad pero comprender que yo no puedo tener el mismo sentimiento a eso porque no es de mi cultura es de vuestra cultura y yo lo entiendo y yo como yo soy un defensor de mi cultura yo respeto la vuestra y lo único que yo quiero es que vosotros también es la mía es decir no 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 me asimiliza es el error que hicieron los misioneros llegando a nuestra tierra lo que teníamos como valores de nuestra cultura lo declararon demónico y nos impusieron cosas que no sentíamos para nada entonces en ese momento actual pues ya ya no no pasa en eso por eso yo digo hay que ser realistas la cosa del y si no es no es aquel no nos mienten oye vamos a hacer un papa negro ahora yo primero nombrarme obispo aquí yo veré es que muchos ya no van a ir a mis bueno es eso me quedé a reverrida eso pero así avanzamos no porque es que ese debate que estamos mantiendo ahora de la capacidad de los blancos de aceptar la superioridad espiritual negra no es cualquier debate porque esa misma entrevista del padre ahora nos reímos pero en su día creó mucha tensión en Madrid Mucho 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 Mucha tensión solo el hecho de decir de 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 enunciar algo ya de en el seno de la iglesia es como es la el es tan débil que cualquier pequeña cuestionamiento destruye todas las escaleras es que es como yo solamente resaltaría también el ejemplo del padre de Ciprién para que otros otros africanos pastores de cualquier fe de cualquier religión incluido el islam tengan la capacidad de reflexionar de esa forma porque me acuerdo una vez que estábamos haciendo unas fotos de una conferencia que dio el pastor había unos negros curas ahí que no querían salir la foto con nosotros ¿te acuerdas? tenían miedo y yo le preguntaba pero hermano ¿qué pasa? no, 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 no ponte yo os la hago pero yo no quiero salir ahí es donde yo empecé a entender hay una represión dentro del seno de la iglesia con nuestra gente porque incluso eran sacerotes de Camerún de Guinea Ecuatorial de Congo de Zaire de Angola y tenían miedo a salir en una foto claro y yo dije pero si esto es lo que pasa con nosotros también que la mayoría de de nuestra gente no es solamente es un ámbito global el libro y el activismo no sé si el pastor se ha dicho en su presentación pero él fue uno de los ponentes del Congreso Mundial Afrodescendiente que tuvo lugar en España fue uno de los ponentes del Congreso Nacional sobre Reparaciones en la Tabacalera un montón de activismo donde los curas negros nunca están ¿sabes? ni protestante ni no protestante ni musulmán nadie los 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 simanes negros cuando les invitamos a Ujur África vienes a defender el Islam no a defender a los negros claro es una pena claro pero eso es el valor que tiene el pastor muchísimas gracias Leticia por por esta invitación al pastor en noviembre que tenemos el Congreso Mundial podremos conocer al pastor aquí en Madrid en este encuentro que tendremos en noviembre de la Cuarta Internacional yo creo que el pastor estará también con nosotros y y nos veremos esta semana esta semana que viene ahí en tu en tu casa vamos a cocinar y comer y hablar de de la disidencia vale un placer Leticia gracias profesora voy bueno antes para cerrar con las palabras del del pastor Ciprién acá Gerard que también es parte de 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 la iglesia cristiana Gerard muy brevemente así cerramos ya con el con las palabras del del pastor tiene la palabra camarada a ver donde está Gerard por aquí gracias de Guatemala de Guatemala Gerard la verdad yo lamento haber entrado tarde a esta transmisión porque si me hubiera gustado conocer estos puntos de vista porque yo como pastor sostengo que Cristo vino negro se fue negro y regresará negro y la verdad es que cuesta como 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 negros cuesta entrar en algunos círculos pero yo le doy gracias a mi Dios porque a mi me ha dado la libertad de estar donde yo he querido estar yo le digamos ahorita vino mi hermano mayor de los Estados Unidos él se casó con una negra americana y ella nos contaba que ella cuando se casó con él no llegaba a ciertos restaurantes porque no era permitido según ellos y mi hermano le decía no entremos y ahora ella puede entrar a cualquier restaurante allá en los Estados Unidos son situaciones que depende de lo que nos han enseñado en nuestros hogares porque nosotros soñamos que nosotros somos igual que cualquier otro que no nadie es superior a uno y yo sostengo esto y yo le doy gracias a Dios que yo tuve mi maestro en el bíblico que me enseñó y me dio me dio la historia de cómo para para entender que Cristo vino negro a este mundo y que casi todos los que están en la Sagrada Escritura son negros Abraham fue negro entonces todas esas situaciones yo le agradezco a Dios porque me ha puesto a un maestro que si entiende y comprende y me dio a conocer la realmente la situación de la cultura y cómo es que se debe de entender y por eso yo yo creo que estos temas son importantes para nosotros como decía la compañera María que los jóvenes no 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 se meten y a veces los padres no nos dan a conocer muchas pues muchas situaciones porque cuando Gloria escribió el libro sobre los otros negros fuimos a entrevistar a un anciano y cuando llegamos vamos a hablar del tema me dice callate vos me dice si vos sos mi sangre me dice y Dios le dijo cómo así le digo yo y me comienza a contar que mi abuelo vino a Guatemala con el papá de él y mi abuelo le dijo al papá de él que le trajeron una novia y él le trajo a su prima que es mi abuela pero le digo pero ustedes a nosotros nunca nos lo dijeron y me dice no te recordás que todos los días yo estaba con tus tíos con tu con tu con tu mamá con tu papá que todos en tu casa me dice si le dijo pero pero a nosotros en ningún momento nos lo contaron hasta ahora que usted me está indicando que realmente somos de la misma sangre y eso son las situaciones que pasa con nosotros los negros que no no le informamos a nuestros hijos y a nuestros nietos cuál es nuestro origen verdadero porque ellos deben de conocer así es que es importante darle a conocer a todas nuestras generaciones venideras y que están acá de dónde venimos y realmente qué es lo que tras qué es lo que debemos de trabajar y para dónde debemos de ir solamente eso muchas gracias muchas gracias compañero Gerard y bueno profesor Ciprién para cerrar bueno sus últimas lo último que quiera decir agradecerle enormemente que que haya podido estar hoy aquí la verdad que tenía mucho entusiasmo mucha expectativa por esta clase porque bueno ya había venido hablando con usted y quería escuchar esas palabras de rebeldía de alguien que uno se supone no debería ser rebelde y debería ser obediente pero ha roto todos los esquemas lo cual es increíble y así debería ser por supuesto siempre siempre y bueno y se me venía una cosa a la cabeza mientras escuchaba hablar y era que en algún momento o en otro momento no muy lejano vamos a tener otra clase en la universidad y me gustaría también que se tocara porque yo sé que usted lo sabe el tema de la glándula pineal a ver cómo nos funciona y qué cuál es ese despertar que nos da para tener hoy una cosa tener hoy para generar la conciencia negra y darnos cuentas de cómo como negros cómo es nuestra realidad porque muchas veces se dice que se dice que se confunde el ser realista con ser pesimista y la victimización con el con el con el reclamo justo de libertad y demás y eso es la gran batalla cultural que nosotros como negros también tenemos que enfrentar en estos tiempos bueno aquí el profesor Fidel y así ya cerramos con el profesor Melivi bien pues este tema es fundamental sabemos que el tema espiritual para nosotros es una pieza dentro de las cuatro fundamentales que debemos desarrollar y es la que hemos tenido más cuidado de avanzar porque sabemos que en ella hay bastantes susceptibilidades y está más profunda la huella del colonialismo religioso sabemos que con ella hemos tenido un poco más de cuidado por las hipersensibilidades que hay pero viendo que aquí inclusive en esta reunión y no solo en esta sino en el consejo más ampliado ya veo una serie de sacerdotes pastores chamanes pues hay que empezar a convocar al concilio ecléptico espiritual del panafricanismo este concilio ecléptico es un momento de sentarnos a dialogar en términos espirituales de cuál es el plan de mediano de corto mediano y largo plazo para el objetivo panafricanista de una sola África con poder un solo pueblo negro unido y libre y esa es la discusión o es la disertación que estamos dando a alto nivel de cuáles son las estrategias básicas con las que arrancaremos la formación de espiritualidad en el movimiento panafricanista de la cuarta internacional para cerrar entonces voy a esbozar tres temas uno la teología de la liberación negra como un espacio estratégico de resignificación del judeocristianismo con alto impacto en América Latina y en el mundo de habla hispana en el pueblo afro segundo teología y espiritualidad de Egipto que es fundamental para reconocerla como espacio de de la madre raíz y de una expresión de alta sofisticación hecha por el norte de África y como ella influyó inspiró y tuvo impacto sobre el judeocristianismo y el Islam y el y el atraco intelectual y espiritual de África a través de toda esa formación y esa experiencia de siglos consecutiva de de la experiencia del norte de África de los pueblos del Nilo y por último en la el tercer elemento en el que estamos empeñados es ya propiamente rescate de las espiritualidades tribales de África para en esos tres momentos teología de la liberación negra espiritualidad de Egipto del norte de África y espiritualidades tribales propias poder llegar a través de esos tres estudios tres comprensiones tres etapas fundamentales entender primero que la espiritualidad es de carácter humano es una sola con diferentes características culturales históricas desarrollos pero finalmente el ser humano es universal es un ser humano con una espiritualidad única que a través de cada cultura tiene unas características propias y a partir de esto nos corresponde a cada pueblo pues entender su propia espiritualidad porque es en el lenguaje de su propia cultura y del inconsciente colectivo de su cultura que puede tener una apropiación espiritual de mayor trascendencia entonces son como las tres etapas que esta decanatura de la universidad y el movimiento de la cuarta internacional tienen previstos para el manejo de lo espiritual esos tres momentos y para ello la idea es hacer un concilio ecléptico donde podamos tener distintas visiones espirituales corrientes espirituales pero que están unidas fundamentalmente por el propósito del empoderamiento y la liberación de África y su diáspora así que pues dejo este planteamiento para que ustedes vayan sabiendo hacia donde va en la línea espiritual la dirección internacional del movimiento panafricanista Muchas gracias profesor Fidel y bueno profesor Cipri ya para cerrar si quiere decir algo a los hermanos Bueno solo agradecer espero que los oyentes francófonos al inicio planteé me planteé que iba a decir algo en francés pero creo que todos que han sido conectados bueno se han aprovechado del castellano ¿no? bueno entonces pues terminando diciendo pues que agradezco este ese compartir que hemos tenido somos camaradas de lucha y como doctora estamos desde muchos años y aseguraros que yo desde desde mi posición desde la 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 poca energía que Dios me dará siempre aportaré contribuiré en la reflexión en los debates para hacer avanzar nuestra causa podéis contar conmigo en en los ámbitos que que he podido estudiar las ciencias humanas es decir toda la ciencia que va porque todo eso van junto la espiritualidad la la psicología y y y y la teología y más ahora también estoy metido en el mundo de de humanitario es decir la acción humanitaria para para África no para todo que todo que va con los proyectos los proyectos en África esta experiencia me ha venido por haber tenido oportunidad en mi diócesis de ser economo durante tres años y he podido observar que hay muchos dinero que se maneja desde occidente hacia África eso pasaba por mis manos y yo os digo que salí de esta experiencia diciendo ojo pero algo mal está pasando aquí es decir los proyectos que hacen los occidentales que que aportan el dinero pues no se toma en cuenta la necesidad real es decir ellos piensan proyectos desde aquí estructura de reglas lo montan lo financian desde aquí y van allí a aplicar resultado muchos proyectos ellos gastan un montón de dinero y no hay ningún resultado al interés de los África entonces yo saqué esta experiencia y les digo no 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 lo poco la poca energía que Dios me permite he montado un proyecto y la la venta del libro es lo que apoya principalmente el proyecto entonces el proyecto está en que los mismos beneficiarios son los que reflexionan sobre lo que necesitan lo que para aportarles ayuda y yo creo también que en nuestra lucha es importante que los que estamos en el plan de la conceptualización que nos interesamos también a eso para cuando tú puedes influir en contribuir en la reflexión de una acción concreta porque es interesante moverte y es poco mi particularidad me muevo a la vez desde el mundo digamos conceptual teórico al mundo práctico el rol del intelectual para nuestra causa en esta en ese intercambio es muy importante por eso es importante para nosotros reflexionar muy bien cuál es el interés real porque imaginaos sacan un montón de dinero aquí y llegan allí montan una estructura y luego nadie se aprovecha y vienen hacen un informe y bueno y yo digo algo está pasando mal aquí ¿por qué? porque no han asociado a igual intelectuales africanistas igual han asociado a algunos que o ni entienden nada de África o no llevan el interés de África etc así que camaradas aquí estamos juntos y seguimos trabajando y colaborando muchas gracias a todos muchas gracias bueno un aplauso porque la verdad que como dice el profesor Fabián el compañero han pasado tres horas como hago y la verdad que nos hemos quedado como gana así que bueno ya vamos ya terminando ya no no damos más la palabra queda para queda pendiente para para otra nueva clase y seguir comentando sobre el libro recuerden nuestros medios de comunicación de difusión donde va a estar subida esta clase también del profesor para que compartan y para que volvamos a rever la clase Ujuru África TV canal afro de Colombia nuestra revista panafricanista gente negra el programa delito en busca preparación africana donde todos pueden escribir donde todos pueden poner sus puntos de vista utilicen los medios como dice el profesor acá como dice el hermano utilicen los medios de difusión porque no esperen que la BBC les dé un lugar ahí para que vayan como negros a hablar en contra de los blancos así que eso no va a pasar siempre solamente va a pasar en nuestros medios de comunicación y de difusión así es que muchísimas gracias nos vemos el próximo domingo en una nueva clase revolucionaria una sola África un solo pueblo negro con poder y autodeterminación Ujuru gracias profesor Ujuru Ujuru